...de que se le pudra al rancho. Les quiero decir que cada uno se lleva una consola de videojuegos portátil. ¿De qué es? ¿Wee? ¿Play chiquita? ¿Qué sé yo? Yo no sé qué quiere decir. ¿Portátil la podés llevar? Seguro la Play chiquita que ya la tengo, no la quiero. ¿Qué me la trae que no? ¿Cómo no la quieres, Tommy? Ya la tengo la Play chiquita. Bueno, si querés venir a mi casa y jugarla a la Wii. Y ahora me la van a regalar, ¿a qué es?